Extrañaré tanto la entrega de Velocista. Digo, ¿qué se supone que haga la próxima vez que se me antoje algo de Illuminati? ¿Ordenarlo en línea como los demás? ¿Como el resto de la gente? No, gracias. Tendrás que venir a visitarnos. Creo. Comprarás una casa en Ciudad Star. Ese es el plan. Es un gran paso. Estoy orgulloso de ti. De Camila también. Y sé que no lo tengo que decir. Siempre tendrás un lugar aquí. Gracias, Joe. Soy yo quien debo estar agradecido. Todos estos años, siempre cuidaste su espalda. Eres un buen hombre, Cisco Ramón. Te vamos a extrañar mucho. Hablando de eso, tengo algo que podría ayudar. Para ti. Como muestra de lo especiales que son para mí. Usaste esto en tu primer día en el laboratorio Star. ¿Qué puedo decir? Desde el inicio me hiciste sentir en casa. Muy bien. Es tu noche. ¿Qué quieres hacer? Ay, por Dios. Es hora. Yo no puse que fuera mi canción favorita en Facebook. No sé quién hizo eso. Ya sabes qué hora es. No me obligues. No van a competir, ¿verdad? Qué pena. Este es mi día. No. 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 I want to hold him like they do in Texas plays. Okay. Hold him, let him hit me raise it. Baby, stay with me. Stay with me. I get intuition, play the cards with space and stars. Yeah. And after he's been hooked, I play the one that's on his harbor. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. I'll get him high. Show him what I've got. That's scary. Oh, 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 oh. I'll get him high. Show him what I've got. Chuck, Chuck, Chuck. Can't read my, can't read my. Take it. Dance break. Do it. Polka face. I don't love it like a body. Can't read my, can't read my love. He can't read my. Polka face. P-p-p-poker face P-p-poker face